Yo no lo sé, pero ya se me ocurrirá algo. ¿Y si vas a hablar con doña Raquelito? Yo estoy segura que todo esto es cosa de doña Licha. Aquí está la feria para pagar el mes de renta que se debe, mi Toño. ¿Y eso? ¿Pues de dónde salió? Sí, mi Toño, tú siempre nos has ayudado un resto. Pues ahora a los cuates nos tocó echarte la mano. Organizamos una vaca para liquidar todo. Muchas gracias, muchachos. Así se hace. Váyanse, váyanse. Ahorita les doy para asustar. Aquí está lo que se debe, señorito. Venga. Este, este, pues, no, no, yo no sé si deba tomarlo, porque, ¿cómo no? Pues primero tengo que hablar con doña Raquelito. No, tómelo, ándale. Le pregúntale a ella lo que le interesa es que le paguen. Y aquí está el dinero. Ándale, tómelo. No, no, tómelo. El dinero. Vamos, tómelo, tómelo. 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 Eso. Eso. Ahora sí, chavos. Vá de retache, todos para dentro, ¿eh? Venga. Entonces podemos...